Y hablemos del equipo de seguridad del partido Colorado, el candidato a la presidencia Ernesto Talvi presentó al equipo de seguridad pública, está integrado por el inspector general retirado Roberto Rivero el abogado penalista Andrés Ojeda, la referente en derechos humanos y cárceles Dayana Brites y el especialista en políticas públicas en control de armas Diego Sanjurjo a quien tenemos aquí en estudios, ¿cómo estás Diego? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y vayamos directamente a los pilares en seguridad de este programa del partido Colorado. A ver, nosotros tenemos una visión que es la siguiente, es un poco lo que distingue nuestro programa del de los demás grupos políticos. Creemos que las políticas de seguridad en Uruguay en las últimas décadas han estado siempre presas en un péndulo. Por un lado, todo lo que es la mano dura, que es el aumento de penas, la cadena perpetua, la cadena de muerte, la militarización de la seguridad pública, la liberalización de las armas de fuego. Todas medidas que se han probado, capaz que son nuevas en Uruguay, pero se han probado en toda América Latina con unos resultados desastrosos. Y lo sabemos, porque ustedes periodistas también lo saben. Si uno pone mano dura en Google ya te sale absolutamente el resultado que es completamente negativo. Es lo que pasó en México, en Honduras, en El Salvador, en Brasil. Por desgracia, no funciona. Tenemos por el otro lado, el otro polo, tenemos este buenismo al que nos acostumbró el Frente Amplio durante casi todo su gobierno, que es de alguna manera esta idea un poco adolescente de que los criminales son víctimas del capitalismo, víctimas de la sociedad, que no son responsables por sus actos y que hay que tratarlos de esa manera. Nosotros creemos que es momento de dar un paso al frente, de alguna manera proponer una política que ya sea adulta, que sea madura sobre este tema, que es un poco lo siguiente. Por un lado, entender que casi la totalidad de los delincuentes en Uruguay provienen de estratos socioeconómicos bajos, es decir, hay factores estructurales casi desde que nacen que ya ayudan a que tomen decisiones equivocadas en su vida. Y eso es así, nosotros como Estado tenemos la primera responsabilidad es abrir esos caminos y ayudar a esas personas a tomar las decisiones correctas. Pero eso de ninguna manera y de ninguna manera puede significar que esté bien o que haya una excusa para cometer delitos. Hacer daño a otros, robar a alguien, hurtar a alguien, violar a alguien o matar a alguien, es inexcusable. ¿Pero cuál es la medida para que sea eficaz? Yo te digo, eso es inexcusable y el gobierno ahí tiene que ponerse firmísimo. Entonces hay que ser durísimo con el delito y durísimo con las causas del delito. Ahí es donde parte nuestro programa. Entonces, nosotros tenemos, yo para resumírselo a veces a la prensa, uso tres grandes bloques. La primera, ¿qué es lo que queremos tener? Queremos tener una policía de cercanía que esté mucho mejor entrenada que la actual y que entienda algo muy importante, algo fundamental, que es lo que les dije antes. Justamente, como la gran mayoría de las causas del delito son los factores estructurales, la policía tiene que entender que si bien es la primera responsable de combatir el crimen, la primera responsable es la policía, es solamente y solo puede ser una pata de una respuesta multidimensional al delito. Y eso significa que básicamente tiene que trabajar en el terreno con las demás patas del Estado. ¿Cómo hacemos eso? Con los CAI. Los CAI son los centros de atención integral, es algo de lo que volvemos siempre en nuestro programa y que de alguna manera son lugares en donde el comisario, al que vamos a devolver la responsabilidad que le quitaron, la autoridad que le quitaron, que le quitaron el Frente Amplio, va a trabajar con médicos, trabajadores sociales, educadores, con gente de la Intendencia, semanalmente para dar respuestas multidimensionales al delito. Les pongo un ejemplo. Ahora mismo estamos haciendo los operativos, ¿verdad? Los operativos de mirador. Va la policía, va la Guardia Republicana, arresta a un par de personas, a un par de narcomenudistas, se los lleva para la cárcel, se terminó. Está buenísimo. Ahora, la demanda de drogas que hay en ese barrio hace que en seis meses crezca una nueva narcobanda. Es así. Es así en Uruguay, es así en todos los países del mundo. Si hay una demanda de drogas, va a seguir. ¿Cómo se para ese círculo vicioso? Bueno, el día que se lleva una persona a la cárcel, tiene que ir un médico y un trabajador social a la casa de esa persona y ver, tiene hijos, están bien alimentados, están vacunados, van al liceo. La pareja de esa persona que fue a la cárcel está metida también en la narcobanda. Los adictos que están en el barrio, no se puede buscarlos y trabajar con ellos y mandarlos a llevar asistencia. Bueno, así es como se hace. Se rompe el círculo vicioso, así como lo hacen los prevaleces del primer mundo. ¿Si la persona no quiere la asistencia? Bueno, si no quiere, no quiere. Pero vamos a intentar que la mayoría quiera. El operativo mirador... Exactamente de lo que se está haciendo. Lo que dices es que eso es insuficiente. No, es que no se está haciendo. Eso es falso. El operativo mirador no va un poco por ese lado. No, no va. Es una intervención interinstitucional de tratar de sacar a los delincuentes, restablecer la autoridad, restablecer lo que se le quitó a los vecinos que estaban ahí por parte de los delincuentes, darle la seguridad de que sus denuncias son efectivas, se cumplen. Yo escucho gente del... Estuvo la intendencia, estuvo el Ministerio del Interior... Estuvo el Mides. Estuvo el Mides también. Yo escucho a los representantes del gobierno decir que básicamente han hecho todo. Todo lo que existe lo han hecho. Y nuestro país hoy ya es el cuarto, tiene la cuarta mayor tasa de homicidios de toda América del Sur. Ha pasado a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Paraguay. Se dice que en Argentina siempre se registra mal también, ¿no? No, no, hay cosas que se hacen mal en esos países también. Pero nosotros hacemos todo mal. Y no puede ser que la respuesta siempre sea desde el gobierno, no, no, es que ya lo hacemos. Mentira, no se hace, no es verdad. Ah, estos operativos entran, se van y al poco tiempo vuelve la violencia. Bien, parte de esos operativos... Y es más, lo dice la evidencia, porque en aquellos barrios en donde se hacen los operativos mirador, es donde más han crecido los homicidios, se han duplicado desde que empezaron. Es falso eso, hay que decirlo, es falso. En la cara de esos operativos, podemos decir que es Gustavo Leal, a quien Talvi elogió. En tu caso, además, bueno, después lo aclaraste un poco, pero el título de la diaria lo que decía era Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido y hablabas un poco de la historia de los ministerios del interior y la policía, de lo que había logrado... Sí, no, pero eso fue un error que me cayó a mí y sigo sufriendo ese error. Yo quise decirlo a los ministros del Frente Amplio, claramente. A nadie se le puede ocurrir, creo que ni al mejor amigo del ministro se le puede ocurrir que es el mejor ministro de la historia del Uruguay. Creo que es ridículo y lo digo con todo respeto hacia él. Yo quería decir que era uno de los mejores ministros del Frente Amplio. Está bien. Yo no dudo, no tengo ninguna duda de que Gustavo Leal, incluso al ministro Bonomi, le gustaría hacer algunos cambios. Igual que al presidente Vázquez le hubiese gustado cambiar el ADN de la educación. No lo dudo. Ahora, el problema es que hay todo un ala izquierda del Frente Amplio donde está el Partido Comunista, Casa Grande, el NPP, el PIT-CNT, que no le dejan tomar las medidas que tiene que tomar este gobierno para cambiar todas estas posiciones reaccionarias en las que estamos ahí. En el fondo, porque yo entiendo tú el ala del buenismo que tú planteás utilizando esa expresión metafórica de quienes entienden que lo primero que hay que buscar son las soluciones sociales a los problemas y que después hay que tener una mirada comprensiva sobre la delincuencia porque en definitiva son personas que desde el arranque de la carrera están desfavorecidos. Pero esa ala ha quedado muy relegada. En el fondo lo que ha primado es la visión de Bonomi y la visión de Leal dentro de las políticas de seguridad. De hecho, Paternay, que representa un poco esa mirada... Los ha criticado. Claro, los ha criticado porque ha quedado del otro lado. Sí, a mí no me sorprende que los critiquen. O sea, se han aumentado las penas, se han aumentado los presupuestos. Sí, sí, bueno, pero más vale que se aumenten los presupuestos. Quiero decir, más vale que se traiga tecnología. Aunque en realidad esa ala también estaba en contra incluso de eso. Pero está bien. Ahora, les han dejado hacer las reformas que les dejan hacer. Diego, ya está. Ahora, dentro del Partido Colorado, por ejemplo, Guillermo Maciel, que se fue ahora con la calle Pou, era porque discrepaba con Tío, también con Ojeda. No le gustaron tampoco mucho las declaraciones a favor de Leal de Talvi. Por buenismo, digamos. Claro, y yo iba a decir eso, es por el buenismo que vienen a traer ustedes. De la vía de estrategias académicas alejadas de la realidad. Yo creo que tenemos en la oposición, tenemos oposiciones que nos podemos poner en consenso rápidamente. Eso lo creo. Y sobre todo en las medidas que tienen que ser tomadas rápidas, de corto plazo, para bajar esta emergencia en la que estamos actualmente. Creo que en eso tenemos un consenso. ¿Qué pasa? Que realmente a mí no me interesa volver a las tasas de criminalidad que teníamos hace 15 años. Eran dos, tres veces menores que las actuales, todos los delitos. Pero en Uruguay no era un país seguro, no lo era. Yo voy a Buenos Aires y tampoco me siento seguro. Y Argentina tiene una tasa de homicidios 2,5 veces menor que la nuestra. Ahora la próxima semana voy a dar un curso a policías en Ecuador. Y sí, es un país que es la mitad de seguro que nosotros, según los datos. Pero a mí me van a decir que va a ir un chofer armado a buscarme. Y bueno, no es un país seguro, no lo es. Yo no quiero volver a esas tasas. Yo quiero que Uruguay dé un salto de calidad. Quiero que mis hijos en 10, 20 años se sientan como se sienten los españoles, como se sienten los neos holandeses. Pero para eso tenemos que... Que vos salís por la calle y no pensás jamás que te van a robar. Para eso tenemos que dar un salto de calidad en todo sentido. El otro día estaba con nosotros en la radio, no era decir, reclara musto del núcleo de... Del NACRE. Análisis de discriminación y violencia de las facultades de Ciencias Sociales. Y ella decía que es cierto que la mayoría de los delitos que se persiguen y que se condenan en Uruguay son cometidos por pobres. Pero que eso tiene que ver también, como vos decía al principio, con que los delitos cometidos por los ricos no se persiguen de la misma manera. Bueno, no, estamos actualmente en una situación catastrófica, como dije antes, y además el aumento es exponencial, es decir, va a seguir aumentando. Si seguimos a este ritmo vamos a hacer Brasil. Por supuesto que hay delitos de cuello blanco que deberíamos perseguir, está bien. Pero vamos a un tema a la vez. La emergencia ahora es esta. Es la gente que sale a rapiñar, a violar y a matar en la calle. Y esa es la gente a la que tenemos que dar una respuesta, y tiene que ser una respuesta firme. ¿Cuál es nuestra segunda gran propuesta? Es que cuando una persona se pasa la raya y el Estado tiene que ser durísimo con esa persona, si tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel. Pero no va a ir a la cárcel a pudrirse ahí. Eso no sirve para nada, no funciona. Nosotros queremos que cuando una persona llegue a la cárcel, el mismo día, la misma semana, sea objeto de un diagnóstico completo. Es decir, se sepa si tiene adicciones a las drogas, que suele ser el caso, problemas psicológicos, si ha trabajado, si tiene formación laboral, si terminó el liceo. A partir de ahí se tiene que sumar a una rutina diaria completa. Significa que la persona tiene que levantarse a las 6 de la mañana, tiene que ducharse, limpiar la celda, salir a desayunar, y a partir de ahí tiene que tener educación, asistencia, terapia, formación laboral y trabajo. Sobre todo trabajo. Terminar a las 8 horas cansado y a la cama. Está bien. ¿Por qué? No solo porque es legítimo pedirle a la gente que trabaje cuando está en prisión y la estamos sosteniendo, no solo por eso, sino porque eso es lo que funciona, eso es la rehabilitación, eso es lo que se hace en los países del primer mundo, y es lo que tenemos que copiar. No podemos copiarle a México las tareas, no podemos copiarle a Honduras, vamos a copiarle a los países que hacen las cosas bien. Y ustedes me dirán, bueno, sí, esto cuesta dinero, no es fácil, tarda tiempo. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero yo no estoy acá para decirle a la gente lo que quiere escuchar, le digo lo que tiene que escuchar. Y nosotros no queremos un país que sea como Argentina ni como Paraguay. No lo queremos, tampoco queremos el país de hace 15 años, queremos un país que sea mucho mejor que el actual. Y hay que tomar las medidas de fondo, ya está. Es que no pueden haber objeciones a eso. Diego, aprovecho que estás acá para hacerte una consulta. Las últimas horas la calle Puga habló de pedir la cédula a la calle, y la respuesta viene del Frente Amplio, que eso sí se pide, el legal dio hasta las cifras, y Bonomi también, de las cédulas que se han pedido en este tiempo. Ojeda dijo que hay un entrevero atómico en esto de pedir los documentos, y si realmente hay que entregarlos, no hay que entregarlos, ¿cuál es el derecho? Yo hace como seis meses, lo pueden buscar, escribí una columna en El Observador justo sobre ese tema, básicamente diciendo lo mismo que dijo mi compañero Andrés. Es decir, las leyes están completamente mal hechas. No está tan claro el tema de la cédula. No está nada claro. Sobre si se hace o no se hace, se hacen algunos operativos, no está claro, y hay muchísimos policías que dicen que se sienten inseguros a la hora de hacerlo, porque probablemente les puede caer una sanción si uno sigue la ley al pie de la letra. ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos un paso más allá, porque eso no sirve para nada. Pedir la identificación de por sí mismo no sirve para nada. Y como dice Leal, que no entiendo si ya lo hacen, ¿para qué lo propone? Tampoco lo entiendo bien. Y tampoco entiendo muy bien, bueno, ¿para qué lo propone? Si al parecer no sirve para nada, como dicen las cifras. Bueno, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué sí está probado que funciona? Tener policías comunitarios que están entrenados para hablar con la ciudadanía, con cámaras y micrófonos, como tienen el resto del mundo, que van y buscan personas que tienen armas ilegales. Es decir, en cada barrio carenciado de Montevideo y en cada barrio rojo de Uruguay, hay personas que todo el mundo las conoce, que salen a rapiñar, que salen a matar y que portan armas ilegales. Esas son las armas que se utilizan para cometer homicidios. Bueno, a esas personas hay que ir y pedirles la identificación y registrarlos. Y hay que hacerlo con toda la legitimidad de la ley y de la forma más profesional posible y sale bien. Eso es lo que sí va a ayudar de alguna manera a bajar el delito. Bien. Diego Sanjurco, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Diego. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.